¡Lider! ¡Sigue siendo elegido como el supermercado más económico! ¡Vuelve! ¡Lleva más y paga menos de Lider! Con ciento de productos rebajados, despensas, refrigerados, limpieza y mucho más para que al llevar de dos o de tres, ahorres más por unidad. ¡Compruébalos! Pechuga entera envasada o granel superpollo o aristía. A 2.990 pesos el kilo. ¡Lider!